El objetivo general de este encuentro del sector cafetero alrededor de la mejor tasa de la subregión de Abades y no solamente de la subregión de Abades, tenemos otras dos subregiones del departamento de Nariño que también nos van a acompañar, son cerca de 10 municipios y todos estos municipios tienen como objetivo visitar el municipio con el ánimo de dar a conocer sobre todo las marcas de cafés que están trabajando va a haber barismo, va a haber ese concurso de mejor café para luego encontrarse a nivel departamental ya en la feria departamental también en cuanto a las actividades tenemos unas muestras gastronómicas significativas no solamente del municipio sino de los otros municipios de las subregiones que he mencionado también unas muestras de artesanía, gastronomía en la última reunión que tuvimos con Gobernación de Nariño a quien pues aprovechamos este espacio para reconocer a la Subsecretaría de Innovación Social todo este esfuerzo que está haciendo en esta subregión para potenciar nuestros productos a través del ejercicio que ellos hacen como es la innovación social también acordamos que se dé un encuentro de mujeres campesinas es decir que de cada municipio se pueda llevar una mujer representante del sector campesino y que también sea cafetero aparte de eso tenemos algunas expresiones culturales vamos a tener estos dos días expresiones artísticas, culturales en el Parque del Sol Andino vamos a tener también un desfile en donde los municipios van a aprovechar para dar a conocer sus formas culturales, sus expresiones y sobre todo pues dar a conocer toda esta línea del café a nivel del departamento los municipios son de la Llanada, los Andes, esta Providencia, Huachavés, Linares, Consacá, Ancuya y también tenemos un corregimiento invitado que pertenece al municipio de Túcres denominado como Yascual y lo que buscamos pues es en primer lugar la integración subregional de toda esta zona de abades y municipios aledaños y creemos que esta es una oportunidad para demostrar al departamento de Nariño todo ese potencial que tenemos como samanillenses alrededor de la agricultura, de la economía, del café pero también como un municipio y una región que venimos apostándole a la transformación territorial con estas iniciativas de construcción de paz en el territorio la gobernación de Nariño estamos en ese proceso de propender por la construcción de la paz y precisamente Samaniego es uno de los epicentros en donde se va a llevar esos diálogos de paz y creemos que estos son los eventos, esta feria del café son los eventos que demuestran que nuestra región, Samaniego, es un municipio pujante que tiene una agricultura fuerte y que lo que necesitamos es el apoyo del gobierno nacional y departamental para sacar adelante todas nuestras iniciativas en este marco de la construcción de paz regional bien, lo importante aquí es ratificar en primera instancia nuestro compromiso con la paz en segunda instancia articular o armonizar todas esas experiencias desde el municipio desde los municipios aledaños alrededor de la paz pero sobre todo aprovechar la iniciativa que ha tenido la gobernación de Nariño de territorializar los diálogos de paz y ahí es donde creemos nosotros que hay un potencial y hay una oportunidad histórica para nuestro municipio, para la subregión y para el departamento de Nariño y por eso es que reconocemos el papel que viene jugando la gobernación de Nariño a nivel nacional entre estos temas de construcción de paz territorial bueno, desde el municipio de Samaniego municipio de gente trabajadora de gente que le apuesta a la transformación territorial no nos queda más que invitar a todo el departamento de Nariño para que nos visiten este 26 y 27 de julio en donde nos encontraremos en Samaniego diferentes expresiones gastronómicas, artesanales pero sobre todo dando a conocer la línea del café entonces invitados todos y todas en el departamento de Nariño para que nos visiten y conozcan a Samaniego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!